¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Laura, ¿qué vienes a hacer? Vengo a interpretar un tema propio. ¿Y por qué te presentas, Agostalén? Me presento para mostrar cómo las personas invidentes podemos ver de una forma diferente y enseñarle a las personas que ven la forma de ver de las personas invidentes. Siempre he querido explicar mi forma de ver porque hasta incluso mis padres me lo han llegado a preguntar y nunca he sabido cómo explicárselo. Mild is the water Me dio el interés por intentar expresarlo con la música porque yo con palabras pues como que me cuesta más y me salió la canción en una sola tarde. A través de piano y a través de la música, la obra refleja lo que ella siente y como veis su mundo a su alrededor. Mi mayoría de apoyos son mis padres porque gracias a ellos ya estoy yo aquí, entonces para mí son fundamentales. Nuestro objetivo ha sido que ella sea feliz, entonces nosotros la hemos acercado siempre a todo lo que ella nos ha pedido hasta que al final se ha decidido por la música, es decir, que ella es feliz con la música. Para mí la música es una forma de vida. Siempre que tengo algún problema me encanta ponerme al lado de mi instrumento y también cantar pues porque me desahoga. Laura cada día nos enseña una cosa distinta. Ella lo que quiere es aprender, pero nosotros estamos aprendiendo cada día de ella. De vez en cuando el problema que ella no ve es más grande para nosotros que para ella. Yo quiero dar un mensaje de que si tú quieres hacer algo se puede y que luchas para conseguir lo que tú quieres hacer. Y quiero que quien me esté viendo, si le gusta, que se emocione y que lo sienta y que lo disfrute. Bueno, este no va a gustar. Mucha suerte y lo va a hacer súper bien, cariño. ¿Cómo puedo explicar mi forma de mirar? Todo lo que me rodea. Primero tengo que tocar para poder imaginar lo que se observa. Muy pocas personas pueden ver así. Hay que imaginar para poder mirar. Con otra visión que está ausente. Es diferente, pero llega un mismo final. Hay que soñar, volar, imaginar. Para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar. No. 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 Y pocas personas pueden ver así Hay que imaginar para poder mirar Con otra visión que está ausente Es diferente pero llega un mismo final Hay que soñar y volar y imaginar Para poder observar lo que otros pueden ver Es otra visión ¡Wow! Precioso tema el que nos acaba de regalar Laura Tema propio ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! Laura, soy Santi, ven conmigo Aquí tienes el micrófono Delante de ti están los tres ¿De acuerdo? Yo me voy a ir Te dejo aquí solo A ver, ¿qué le cuentan? Es que se han quedado sin palabra Yo, Laura, buenas noches Buenas noches Cuando has empezado a cantar Estaba muy atento a la letra A lo que estabas diciendo A cómo lo estabas contando Como decía en el principito Las cosas importantes Se escapan a los ojos Y solo se pueden ver con el corazón Cosas como la bondad El cariño La generosidad La esperanza El amor La alegría Todas esas cosas No entran a través de los ojos Esta noche Nos has inundado de todas esas cosas Muchísimas gracias Muchas gracias, de verdad Gracias, de verdad Hola Yo también quiero darte las gracias Por Por contarnos tu historia De una manera tan bonita Y creo que ha sido una actuación De una sensibilidad Y de un mensaje que ha calado y ha llegado Enhorabuena Muchísimas gracias Gracias Hola 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 Laura Te quería preguntar una cosa Porque tú que no puedes ver el piano ¿Cómo has aprendido a tocarlo? A ver Yo lo más importante cuando aprendí Fue percibir el tacto Entonces a través de las distancias Que se van midiendo Yo puedo ver dónde están las teclas Sobre todo crear una imagen del teclado Es lo más importante Mira, yo quiero decirte que Que me ha encantado la actuación que has hecho Tienes una voz preciosa La canción es maravillosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Claro! Y yo soy el héroe 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 ¡Pase de oro! Creo que tu canción es muy especial Creo que tú eres una persona muy, muy especial Y te mereces algo especial ¡Pase de oro para Laura! ¡Pase de oro para Laura! ¡Suscríbete! ¡Ay, plástico! ¡Suscríbete! suerte Laura a mí me gustaría que tú le contases a Edurne Cómo has sentido tú este pase de oro Yo le he sentido como algo muy especial porque además Edurne para mí es un artista muy importante yo Te admiro muchísimo me encanta como varías de estilo en todos tus chicos pero tiene una esencia super guay Gracias Edurne Laura tu pase de oro preciosa Gracias a ti por venir por delitarlos con tu Alegría Oh Es el pase de oro de Edurne de esta séptima edición de costales Sonido de este Es el pase de oro Gracias por ver el video.